¿Alguna vez te has preguntado cómo suena el universo y sus confines? Varias fuentes han determinado el sonido del universo entre comillas. Y digo entre comillas porque no es como tal un sonido que proviene desde lo lejano del cosmos. Y ya te explicaré por qué. Allí afuera en el espacio reina el silencio. Pero afortunadamente la NASA encontró una forma de cambiar eso. Y todo gracias a la siguiente imagen apodada como el cofre del tesoro galáctico. La imagen para este proyecto fue tomada por la cámara de sondeos de campo ancho del telescopio espacial Hubble. Y lo que se descifró en ella da como resultado algo totalmente impresionante. ¿Qué es lo que ves en esta foto? Lo primero que nuestro cerebro capta son las estrellas y galaxias lejanas que emiten su luminosidad. Haciendo que se forme un mosaico enteramente de objetos universales. Es una inmensa colección de tal vez miles de millones de galaxias y todas agrupadas por la implacable fuerza de la gravedad. Pero esta hermosa imagen acaba de alcanzar un nuevo nivel, puesto que acaba de ser transformada en una asombrosa y escalofriante pieza musical. El equipo que le dio sonido a la imagen explica que la música se produce de acuerdo a las diferentes ubicaciones y elementos que se observan. Las estrellas y galaxias compactas son representadas por sonidos cortos y claros. Mientras que las galaxias en espiral emiten sonidos más largos que dan como resultado notas musicales más largas y complejas. Escucha los sonidos del universo. Si te gustó este trabajo dale like y suscríbete para más videos. Puedes dejar tu saludo abajo en los comentarios. Hasta la próxima.